pone su juventud, sus energías, su coraje, su empuje al servicio de una causa del partido y los representa bien a todos los demás. Y han formado un equipo, un grupo, con suplentes, pero también un equipo de trabajo que creo está tratando de movilizar la voluntad del departamento en un sentido diferente. Bueno, Miguel, gusto. Estábamos tomando recién palabras tuyas sobre la renovación. Y entonces me parece que es un camino que hay que apoyar, que todos tenemos que apoyar. A mí me ha tocado, afortunadamente, representar en el Senado de la República el sector, el ala wilsonista del partido, que no es mayoría, por supuesto, pero que comienza a reorganizarse y a reaparecer. De hecho, reformulamos y refundamos el Movimiento Nacional por la Patria, que era el movimiento de Wilson, y con mucha humildad tratamos de hacerle un espacio a esa línea de pensamiento del partido, porque el partido es grande si todos sus gestores lo son. Si el partido tiene muchas puertas de ingreso abiertas y luego la convivencia en el partido y la búsqueda de espacios y logros comunes se hace con madurez y cariño al partido. Y desde ese lugar, en el Senado y con otros compañeros que ocupan lugares en la Cámara de Diputados por la Patria, sintiéndonos wilsonistas y bien cómodos y representados en el gobierno de Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, es que queremos apoyar con todas nuestras fuerzas esta opción que ustedes han tomado. Por eso queremos entrar acá al lado de Pablo, que es un militante, que empezó en la política desde siempre, pero que en este último ciclo electoral apareció, poniéndose como cabeza de un grupo que es la 250, que es la lista de Por la Patria, y empezó a hacer sus primeras armas. Se hizo conocer y se hizo querer, y eso le ha llevado a hoy poder representar a mucha gente. Y yo le tengo mucha fe, sé que es una persona nueva, sé que tiene un trabajo fuerte, importante y hacer por delante para competir, pero tiene condiciones personales y un respaldo importante de viejas y queridas y fuertes agrupaciones en el departamento. Así que les auguro éxito colectivo y a Pablo en particular éxito en la tarea que le han encomendado, que le han confiado. Yo le tengo mucha fe y vamos a estar a un lado de él apoyándolo en todo lo posible. Así que, fuerza Pablo, te tenemos fe. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto enorme estar aquí con ustedes. Y es un momento muy particular para mí. ¿Pero estáis no emocionado? Porque veo a mi abuelo. Mira a mi abuelo. Mira a mi abuelo. Gracias.